Música 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 ¿Dani anda otra vez? No, eres de San Juan. Pero fue Luis, ¿no? No, yo no te puedo decir más o menos porque yo llegué ahora. Ok, pero las familias... Las familias están aquí todas. Ahí hay una hermana. Yo creo que las tres hijas chiquitas temporales. Yo creo que hay una de... Hay una como de cuatro, una de tres. Miren ese mismo, ¿le puedo hablar? Esa es la mano de ella. Ven para acá, ven. Ven para acá para que hable con él. ¿Tú sabes más o menos lo que pasó? Claro, claro que sí. Fue lo que ocurrió. Ella vivía con ese hombre, con Pacuay. Sí, con Pacuay. Ella vivía con él todo el tiempo. ¿Ella era celoso o algo? Vivía trabajando toda la vida, vivía trabajando con ella. Y entonces ella está pegando el cuello con ella. ¿Él? Sí. ¿Qué fue lo que pudo pasar aquí? Hay una especie de garrito porque ya no podía con él. Ya no aguantaba con ella. ¿Ella le era infiel a él? Sí, sí. Y ya no aguantaba con ella. Un hombre vivía trabajando toda la vida. ¿Quién le pegaba el cuello aquí? A ella. Ella con... Un hombre que le decía en Pacuay. ¿Usted cree que ese fue el motivo de este desenlace? Sí, ese fue el motivo. No fue otro motivo. ¿Cuántos hijos tenía ella? ¿Cuántos hijos tenía? Cuatro. Cuatro. Cuatro hijos. ¿De qué edades? ¿De qué edades más o menos? Hay una que tiene cinco. Hay una que tiene dos casadas y tres muchachos aquí chiquitos. Ustedes que son familia de ella y conocían el matrimonio, ¿no pudieron hacer algo para que esto no llegara hasta estos términos? Imagínese que ella era de la mamá mía. En cuenta de eso para que no le descubrieran. Yo le quiero decir que el culpable es el amante de ella, que vivía molestándolo. Aquí, el marido trabajando y él molestándolo. ¿A quién tú te refieres? A mi hermana. No, no, el que tú dices que la vivía molestando. Pacuay. ¿Pacual? Sí, en Barrio Blanco vive. ¿Él es el culpable de esta situación? Sí, señor, porque ella vivía dando gritos, diciéndomelo a mí, que él vivía molestándola a ella y que no la dejaba tranquila. Y entonces el marido vivía diciéndole que le iba a quemar la casa con los hijos y que la iba a picotear. ¿Ella no había puesto la querella? ¿Eh? No, yo le dije a ella que pusiera la querella y ella no quiso ponerla. Y que, pues, no dejáis a sus hijos así, güey. ¿En el momento del hecho tú estuviste presente? No, señor, yo salí a hacer una diligencia y cuando llegué encontré esta fatal tragedia. Los hijos y los vecinos, bueno, se encontraban en ese momento. ¿Por qué te están acusando, involucrando en esta cuestión de la muerte? ¿Podría decirme algo? Sí, sí. 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 Y entonces, ¿por qué te meten en esto? Es que son cosas, tú oyes, que solamente es por explicarte. Solamente por eso. Sí. Comandante, con relación a esta muerte que ha ocurrido hoy aquí en Jarabacoa, ¿cómo están las investigaciones y lo prevenido en este sentido? Estamos iniciando, estamos haciendo levantamiento. Una pesquisa del lugar. Sí. Para determinar y poder apresar al homicidio. ¿Ya se sabe quién es? ¿Saben por dónde está? Algunas informaciones que tenemos, sí. Hay una persona detenida, ¿con qué propósito fue traído aquí? Me dicen que hay un señor ya. Investigaciones. Investigaciones. ¿Él tiene que ver con la muerte o algo? Investigaciones. Está bien, muchas gracias. Administrallingak, Melinda. Estaba en las redes sociales. Veteran día, crypt Arenas. El 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 Ero, soy occidente. Un saludo. Electro leí. El oído debe ser la muerte. Estaba en las Pazares de reincularies. Llegaיטres, oleánd Юd... Dowias la muerte. ¡ photographs! Cuenta,enth такое isc εκúlado! Gracias por ver el video.